Pero bueno, vamos a cambiar de tema. Hace unos días, el viudo de Chachita, Hugo Macías Macotela, nos confirmó que está enamorado y se está dando una nueva oportunidad en el amor. Pero, ¿qué piensa de esto Dacia Alcaraz, hija de la novia Dacia González? Mire usted. Entrevistamos a la actriz Dacia Alcaraz desde su casa en Los Ángeles, California, y nos confesó lo feliz que se siente ahora que su mamá, la primera actriz, Dacia González, inició una relación de noviazgo con Hugo Macías, quien fuera expareja de Vita Muñoz Chachita. Sé que es un hombre bueno. Sé que... Yo vi cómo trataba a su exesposa, ¿no? Chachita. A su mujer en casa, Chachita. O sea, siempre fue un caballero. Siempre fueron muy amigos como pareja. Hugo, mi papá, mi mamá, Chachita, siempre fueron una pareja que se llevaban muy bien porque eran muy parecidos, ¿me entiendes? Sé que tu papá conoció a Hugo. Ay, claro. Son amiguísimos, amiguísimos. Y Chachita también. La actriz aplaudió que 10 años de la muerte de su papá, el músico Luis Arcaraz, su mamá ya ha vuelto a creer en el amor. De repente empezaron a ser más frecuentes las visitas, ¿no? Y entonces le digo a mi mamá, oye, ma, ¿qué onda con el don Hugo, eh? ¿Qué onda con Huguito? Como que ya se han hecho muchas las visitas. Ay, hijita, ¿cómo que eres? ¿Sabes qué? Mi mamá como que le daba pena. Mi mamá es muy reservada, muy, muy para todo, eh. Volver a creer en el amor, volver a creer en... Que para el amor no hay edad. ...la compañía, ¿no? Que para el amor no hay edad, ¿no? Claro, claro, para el amor no hay edad. Y además, eso no quiere decir que mi mamá va a dejar de querer a mi papá, o lo va a olvidar. Para ella, el viudo de Chachita es una buena persona, pues lo conoce de toda la vida. Es válido, es válido que quieran rehacer su vida. Espero que les quede a los dos muchos, 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 muchos años de vida, ¿no? Y si esos años de vida que tengan, que sean muchos, los pueden compartir y no estar en soledad, pues qué padre, ¿no? Eso. Estoy contenta porque sé que está con un hombre bueno. Soy Omar Argueta. Disfruta la vida cuando sale el sol. Dicen que los padres siempre quieren ver felices a sus hijos, pero pues también los hijos, es bonito sentir que tus papás están felices. Y si es en una segunda oportunidad, hombre, qué bueno que disfrute su vida. ¿Por qué no? Claro, además que se hagan compañía, ya se conocen. Me encantó que dice, el señor Don Hugo empezó a venir muy seguidito a la casa, ese señor Don Hugo. Uno se da cuenta, uno se da cuenta. Más que ella vive en Los Ángeles, ¿no? Y no puede estar diario con su mami, pues qué mejor saber que está en los brazos de un amor. Querida. No, las segundas oportunidades siempre son. Yo tengo un tío que hizo, tuvo la oportunidad de rehacer su vida. La rehizo mal, pero la rehizo. Exacto. El chiste es darse la oportunidad. Y si no, la tercera es la vencida. No, hay unos que se casan con Lupita D'Alessio varias veces. Varias veces. ¿Lupita fue cinco? Como cinco veces. Ahí está. Entonces, Elizabeth Taylor como ocho. Ahí está, ahí está. Se vale, se vale. A prueba y error. Y si les llamó la atención el look, digamos, de Dacia Alcaraz, después tendremos una entrevista sumamente conmovedora. Ella nos explica por qué tomó la decisión de cortarse el pelo de esta manera. Se va a sorprender con sus declaraciones. Eso lo veremos después en Sale el Sol, pero sí queremos agradecerle también la confianza de habernos platicado esta situación. Gracias.